Los trabajadores de la empresa de aseo de Sucre encontraron en medio de la basura un recién nacido. El bebé llegó muerto al hospital. Fue encontrado al promediar las 7.45 de la mañana de hoy, al interior de una bolsa plástica negra. Estaba sin llopa y con manchas de sangre. Fueron los trabajadores de EMAS quienes notaron que había un bebé antes de compactar la basura. Se percataron que tenía signos de vida y lo llevaron al hospital. Inicialmente le encontraron en el basurero, en el basurero una bolsa. Le han hecho, la han encontrado cuando el basurero estaba haciendo su compresión para que toda la basura volaba la bolsa y ella le encontraba al niño. El bebé de sexo masculino en ningún momento lloró para alertar de su presencia a los funcionarios. A pesar del auxilio brindado, el niño llegó muerto al hospital universitario. La autopsia estableció que murió por un golpe en su cabeza. Muy mal digo, ya el niño estaba haciendo signos vitales, frío, morado, no había nada que hacer ya por ese pobre angelito.